¡Vámonos! ¡A la verga! ¡Pásenle el afanto, pásenle el afanto! No le hizo conteo, no le hizo protección, nada. ¡La mala mala mito! ¡10 putos para querena, 9 para un! Julio César Chávez, ¿qué nos puede decir? ¡A ver cómo es! ¡No, no, no! ¡Es una peli! ¡Le da muy bien! ¡No, no! ¡Le pego muy reciente! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es una peli! ¡Le da muy bien! ¡No, no, no! ¡Es una peli! ¡Le da muy bien! ¡No, no! ¡Es una peli! ¡En el ring solamente entrenadores! Y volvamos por el último. ¡Voyen a la campaña! ¡Voyen! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Tori! ¿Ya acabo? Ya terminé Vamos a ver a qué está. Se prepara Hernando Solís y Noé Espiral. Última pelea. Le recordamos al público que estas peleas son de preparación. Este es un deporte. Por favor, no se enciendan. Hay que apoyar a los chavos. Y el que gane hay que felicitarlo y darle ánimos para la próxima. Antes de dar la decisión, un fuerte aplauso para esta pelea. Se lo merecen. El vencedor de esta pelea por dos puntos contra uno, de la esquina azul, Querema Alvarado. Bueno, pues, por fin nos tocó, por fin, grabar una pelea y estar presente en la pelea de Querema, una conocida por ahí de nuestra página. ¿Qué haces, Karina? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Ganaste, no? Claro que sí. Veo que estás aquí al cuadro con otra chamacuna. ¿Quién será? Viridiana. Viridiana, que también boxea. Otra boxeadora. Ok, está bien. Muchas gracias, Karina. Toma la palomilla. La palomilla. Ahí está. Cora. Ahí está. Muchas gracias, Karina. Ahí estamos. Nos vemos. Dale, nos estamos viendo. Bye. Bye.